¡Amor! ¡Amor! ¡Déjame intentar! ¡Y ser el único en tu vida! ¡Somos! ¡Lo del cielo! ¡No! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Así sale pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, espera! ¿Qué vale? ¡No hay nadie, ¿no? ¡Ay, boludo! ¡No le puse título! ¡Bueno, igual! ¡Tú tienes la cura! ¡Muy mucho cariño! ¡Para todas nuestras fans! ¡Mis seguidores! ¡Para nuestras fans! ¡Fans o fans! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Los Telecerros! ¡Aguanta! ¿Alguien subió mi video? ¡Nah! ¡Soy yo, boludo! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás? Cerca de ti, mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Porque jamás fue para mí Ajá Solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa de que sea así Que coger con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo Que te amo así Tú tienes la culpa de que sea así Que coger con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Para que lo baile Marta y Camila Baila la familia Reynola Y te lo despida los sauces Te lo dije Te lo dije Para todas las seguidoras Que coger con todas las seguidoras Que coger con todas las seguidoras No quiero perderte No quiero perderte Seguí a mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te lo despido Dicen que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No se está sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No se está sin ti Para que lo bailes Para que lo bailes Siomara Y lo bailes Baila la familia Valdiviso Aguantá que necesito escuchar Si boludo, ya estoy para ¿Cómo es? Para baterista de DJ La intención de todo baterista de DJ Es arruinar todas las canciones Así tal cual como hago yo Ya no estarían otros rubios Chau Porque eres pequeña y frágil Mi amor ¡Voy la, voy la, voy la! ¡Está, eh! ¡Está! ¡Goludo! Saludos para Kevin Kevin, ahí te mando un mensaje cierto Mi hermano Mirá, la estoy probando Cubimba dijo a la batería ¿Cuál del diario? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te encanta? Esa del diario ¡Ah! Ah, sí Va Aguantá Aguantá Kevin Kevin, escuchá tu batería La estoy desarmando ¿Cómo andan? Changuito Ya es vierde Diecisiete Bueno, el diecisiete Un número mágico, ¿no? Siete más uno Ocho ¿Qué te hicieron? Eh, nunca más En la Mufonera, boludo La selección, por favor Vayan a jugar A Santiago del Estero Acá en el Marte Arena Ahí en Esa cosa Del Gallinero Pero no en la La Mufonera Ya, por favor Bien, dejo hacerte una confesión Sincera Esperándote ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Tante que ya es Tan frágil es Sin irse Juro que no puedo vivir Ah, sí, sapa, ¿eh? ¡Habla para la brisa! ¡Hola, NASA! Con un partido robado lo sacaron Igual no llegan ¿Cuántas tienen? ¿Tres libertadores? ¿Cuatro? Bueno ¡Vamos! Para que no bailes La familia reinada Esperá Quiero desarmar otro tema ¡Ah! ¡Va! ¡Suena lo nuevo! ¡Los princesos! Amor Quédate con él Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que dices Estoy probando una onda Esperá, aguanta Esa vez se me suena a Santa Fe, boludo ¿Cómo andas? No puede tener ese nombre ¿Cómo andas? Y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez Antes de humillarme ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Estás arrepentida, pero no lo haré Más que los sentimientos, y ahora me siento Tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él, hace con el miedo Ya sé, ahora tiene el corazón malherido Quédate con él, quédate con él Que yo solo soy tu amigo Que yo soy tu amigo Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que no te la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Va, 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 tapa, eh Y para todas las chicas, eh Eh, Kevin, se puede decir que está bien ¿Qué dice? Re bien llegando Ah, recién llegando De jugar a la pelota La gesta un tiro Este coño Eh, el tercer tiempo No sé, hace una banda que no va a jugar a la pelota Hola, hola, escucha Con mucho sin viviendo Para la familia Reynaga Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo sé que se va la gente porque no quiere escuchar tocar Menos si toca feo ¿Cómo danse esos temas? ¿Por qué? ¿Y en ahí? Sí, sí dan Sí, boludo Espera, voy a poner un tema Pero espera, primero voy a configurar Esta bata Esta bata yo tuve la 20 A ver, vamos a ponerla Vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a hacer magia Para los que tengan la SP de 11 Está re zarpada Pero la 20 es la mejor El que no tuvo la 20 no sabe ñaca Así que no me vengan con que la 11 es la mejor Porque la 20 es la mejor Lo digo yo Y el que Tenga alguna Alguna objeción Que venga y me pruebe a ver que la 11 está más viola La 20 es la mejor Esa está buena Esa Bajamos Che, Pablito Los Botones quedaron medio duros Bueno, a ver Los tones Vamos con los tones Ah, esta no tiene Ah, no, sí tiene que tener los tones de Los tones de la Encima no son tones Me dijeron No son tones Eso Chango Son Es un redoblante Nada más que suena como ton A ver Cómo está acá Ahí está Ahí está Ya sé cuál es Es el S No Sí El S 13 El S 13 Bueno, no importa si se van Lo que pasa es que De verdad hace como una semana que la tengo acá la bata Y no fui capaz de probarla Kevin, si estás mirando Por favor, hacerme el aguante Ahí está la estelita, la Adrián La Adrián se copó ayer con los rock and roll Espera Aguanta Que el que no sabe de batería Va a decir ¿Qué pido está haciendo el vago ese? Uh, ya me dio ese esos tones Ya me dio ese Eh Uy Ah, no tiene volumen No, júrame Ah, está apañado ¿Y por qué no se centró este hijo? Ah, está Tu, tu Tu, tu Tu, tu A SPD2 Para todo Oh, mira, me hice acordón Un tema de Está re fuerte ¿Qué está haciendo? Dice Epa Eso Son tones De santa Claro Pues hijo Estoy armando para Para tocar un tema de Santa Fe Una así bien piola de hace mucho Eh ¿Qué te iba a decir? Kevin me debe 50 dólares Ah, mentira Mentira amigo, todo bien Saludos para Catamarca Oh Ese me gustaba Lo vamos a poner Oh Se llama Che, anda re bien esta batería Eh Los que se puedan comprar batería Cómprensela ahora Porque ya saben Cómo nos vamos a ir Después de este domingo Nos vamos a ir Ah, es cierto que yo toco al revés Pero bueno Ah, y tengo que ponerse en cerro Característico de Santa Fe De hace años Que ojalá Que ojalá Acá tangra ¿Viste? Eh Si yo Yo mamé esta batería Loco ¿Qué me van a venir a hablar a mí De batería? En serio le digo Eh No por hacerme el bueno Pero Toda mi vida Media vida Creo que la pasé con esta batería Amo esta batería Las mejores son Ojalá Roland Algún día Me regale una Pero En serio Fuera de joda La 20 Es la mejor Roland que hay Y que diga lo contrario Se vaya a la Ah, mentira Es porque nunca la tuvo En serio Fuera de joda Ahora Voy a poner un tema viejo Voy a poner Y tiene que ir ese Ah, falta el plato Falta el plato Yo no toco así Pero bueno Vieron que Vieron que es fácil A los changos Que sean bateros Es sentarse un ratito Y configurarla Nomás No sean No sean Pelotufo Decir Y preciame la configuración Deh Pone Gastate un ratito Yo cuando era changuito Cuando estaba al pedo Más que ahora Yo agarré mi batería Y me la pasé Me la pasé Escuchando Está bien No es los tonos No es lo original Pero lo hacía yo No me vieron a grabar a mí O sea, yo lo hice yo A mi gusto Con mi defecto Y todas esas cosas Eso sí De eso sí estoy orgulloso Hoy con 36 años Esto queda para Esto queda para Recuerdos Plato y un brillo Y un vino Sí, mi hermano Acá me está Acá A ver si puedo Aparte que recién Me reclamó algo Está esperando El dilema Ahí está Bueno, vamos Veamos qué sale No prometo nada Vamos ¿Y qué tal la usaron? Ja, 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 ja ¿Cómo comenzar? Eso y otro cuando tú Cuando tú no estás Y mi tiempo es un montón De necesidad Y de solitar ¿Cómo comenzar? No me sirve Ahí está A decir verdad Necesito de tu amor Que en realidad Solamente sé decir Ven a mí Desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven a mí Yo te amo Y te deseo Lady, lady Soy un eco Repitiendo Te quiero Que te quiero Ah, suena, eh Suena, suena Esperá Este también es viejo Y para ti, chica La grupación Son de fe Si no me equivoco Acá también Tiene que estar Los tones De Los tones De Aquí pa' allá Bueno Kevin en el 37 Están los de Santa Fe Si suena, ¿no? Bueno Es el 37 Ufa El 38 Está desconfigurado Para la miércola Así que vamos a hacer Tenemos que ir a Instrumento Tenemos que buscar Eh Tiene poquito sonido, eh Por eso Por eso la 20 Es la mejor Perdón, eh En serio les digo Fuera de joda El que no sabe No sabe Ah Esperá Paneo No, este no era Ahí está Ahora sí ¿Por qué no sale? Ah, porque está La configuración No, ¿por qué no sale? Ahí está Sí, sí, está bueno Voy a armar uno Como yo toco Porque le estoy armando Para Kevin Y no sé si Kevin toca Así Kevin Kevin Esto es un macho Que vos Ah, mira Está como para Flash así, ¿no? Ah Ya tengo el nuevo éxito Che, bueno No importa No pasa nada Estoy probando La batería de mi amigo Acá Que no sé Cuando se la va a mandar Catamarca Así que Si hay alguna línea Perdón Ay, Diosito Está mal Che Esperá Aguanta Y va a ser lo de Lo de elipse Ah, lo de elipse También, boludo Bueno Vamos Volumen todo igual Vamos con Vamos todo de cero Ya todo igual Vamos a poner Ah, perdón Todos son iguales Los tonos Vamos por los tonos A ver ¿Dónde está? Puede ser La base Vieron que Hay que buscar Hay que ponerse Hay que sentarse No sé Por qué No estás Aquí conmigo Ahí está Esos son Esos son Nada más Nada más Que hay que configurarlo O sea Es el 6 Y Vamos abajo Es una del Estoy saliendo Con un chavo Esperá El redo No Me pase Ese es el grupo Rafa Camaro Para un lado Para el otro Para un lado Va Aguita Solo pienso En amarte Nunca voy a olvidarte Puede ser El red El red Este es el red Este no Vamos a ver Esperá Puede ser ese Ese Pero no es Puede ser No me suena Me suena todo Santa Fe Ese no Puede ser Puede ser A ver Bueno Vamos con el Hi-Ha Que está en el H Ah Ah mira Está medio Jodido Lo Yo le saco El jugo A esta cosa Ahí va ¿Cuál es ese? El 15 A ver Pongo el 15 Ahora vamos a poner El plato El plato es el C Para el Pas Pau Que no sepa Falta el decay El decay Es lo que Hace que se abra El El eco Como le dice La cabeza y pollo Ah mira Está muy fuerte El plato es O sea Quiero que bajar Acá voy a poner Un 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 Ese es muy De DJ ¿No? Bueno ese también Es muy de DJ Eso lo Lo usé Para una grabación Y lo puse Así Que dice Se me hace Se me seca la garganta Ah espera Voy a poner Este tema Y va dedicado Para vos No voy a nombrar Porque si no Después me va a decir Por qué me nombrás Y Bueno Aparte ya me está peleando Me iba a dormir Me iba a dormir Pero quería llamarla Por teléfono Y como me dijo Que no se podía Entonces Bueno Alguien hace De esto Y de paso Saludos Grandes Que vino Ah no Te le mando Mensaje Ok Espera A ver No puedo hacer Ese no Ese tiene que ser Más agudo No pero ahí suena A ver Ese es Ese es Me suena Un guayno Y en la Salla Vendría así Y ese que hago Siempre Bueno Va Va queriendo Saludos Desde Azul Saludos para Azul Para Azul El marrón Y blanco A escuchar ¿Por qué arranques De ahí A este Si tú supieras Que sueño con amarte Que sueño con besarte Si tú supieras Si tú supieras Que por la noche Yo te extraño Yo te extraño Y de día Aguanta de aquí Aguanta de aquí para allá Miren Para lo que sean Batero El bombo El bombo Yamaha Este Si sirve para la 20 Para la 20 Para la 11 ¿Ves? Suena re bien Bueno acá Bueno acá Acá vamos a poner el bombo A ver ¿Cuál era el bombo Que me gustó? Era el Para los que Son bateros El B15 Ese también está bueno El B15 El B15 Suena como Al de Da más gratis Que todos queremos tener Pero Los sonidistas Son unos hijos De la chingada Y no No hacen sonar así Le falta más grave ¿No? Suena como que Ahí está El B7 El B7 Kevin El B7 Está buenísimo Está Re zarpado Bueno La cosa dice Si tú supieras Ah es cierto Tengo que poner otro Ahora puedo poner acá Entonces puedo poner El Vendría a ser este Ese se llama Jamblock Yo le digo Plástico Cuando venían mis alumnos Yo les decía La lata A la lata Alatero Eso Y las lata Y a él Le decía El plástico Porque son plástico ¿Ves? Bueno Entonces tengo que buscar Acá el plástico Vamos A ver ¿Qué tiene? A ver Las tumbas Se encerro Ese no es A ver La afinación No No es ese No Ese también está bueno Ay como odio La cabaza hermano Te juro La cabaza Es como Ya les dije Es como el güiro del Casio Horrible Me espanto Acá está todo Ternura Bueno Salvo los tones Bueno A ver Puede ser este Pero está seco Dijo el Koya No No es este Pero es parecido Oh Jambao Goku Dragon Ball Z Me acuerdo Cuando me la compré A la 20 Oh Boludo Me acuerdo Cuando era changuito Cuando recién Mi mamá Me iba a comprar A la bata Te juro Ah ese Ese es Ese es El P12 Si tú supieras Si tú supieras Ese es muy DJ Boludo ¿Puedo cambiarlo? Si Lo voy a poner Pero lo voy a hacer Más grave Ah no Es el de Kaita Madre Perdón Si se escucha fuerte O no Espera Porque acá A ver Prueba un tema En serio Yo sé que lo estoy aburriendo Pero no importa Este video va para Jamás Panda Ah pero Escucha Quiero 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 irte de aquí para allá Porque es Es el Es el Es el sonido Escucha Salud Y este es tu grupo De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto No te olvides Que yo amigo Tu aprendiste a amar Amar Te extraño Yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño Yo te extraño Y tu no estas Te extraño Yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño Yo te extraño Y tu no estas Está bueno Eh Otro Podría poner Ah no El de brumas no Este No ya lo puse Y para ti Chica Y viste Lautaro Aguanta Lautaro Pasa que Che Lautaro Martín Hoy Hoy fueron a jugar Los changos Eso Que onda Nunca mas Ahí en la Mufonera ¿Cuál era El B7 Era Ah Tiene otra Confi Ahí está Esa Me gustó Ahí Me gustó Ah Esperá Algo 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 Lo Seca Dijo Tiene Ah Está Vamos todos Con esa Confi Boludo Anda Re Bien Esta Bata Bueno Lo dejo Ahí Porque Queda ¿No? Si A ver Bueno Igual Yo sé Que ya Se fueron Todas las Miercoles Porque estoy Aburriendo Abriré Ese Que Buen Tima Que buen Tema Ñaño Bien Ahí Bien Ahí El Pinta Flores Che Ya se Fueron Todos ¿No? Che Por favor Les pido Si Me pueden Ayudar Con Me gusta Comparten Compártanlo Con algún Amigo Que tenga Que sea Batero Que sea Batero Que tenga Esta La SP De 11 O la SP De 20 O Sample Y todas Esas Cosas Le va A servir Porque Saludos De paso Para Franco Allá en Jujuy Que fue Medio alumno Y medio Medio Pupilo Dijo Chango De la De la Del ejército Así que Espero que ande bien Amigo Escucha Arriba Los Fuertas De mi Corazón Encontrarás Como entra El sol Por mi Ventana Mi amor Puro Yo lo sé Lo comprobé Por ti Mujer Y le darás Felicidad Y la razón Tú me darás Pero mi vida Cambiará No ves Que muero Y en tu lugar Mi vida Si yo lo prefiero Como en el sueño Vivirás Y la razón Tú me darás Que bueno Que suena Yo por ti Seré Un hombre Sincero Ay amor 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 No ves Que quiero Ay amor 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 Por ti Me muero Solo te pido Que me quieras Hazlo por ti Hazlo por mi Por el tiempo En que nos queda Dime que si Si Aguanta Yo estoy para Ver errores Suena el bombo Cuando Capaz También sea Mi bombo Porque mi bombo Anda para el hoy Ahí está Ese era Ah Ah Qué amable Es La Es El Ojalá no sea La salida De la bata Tómate la mano Hijo A ver Bueno Ahí estoy cambiando La configuración Ahí está A ver Ahí Tiene el rever Bueno Puede ser Que esté fallando La salida No sea malo Quimba Suena No 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 sé si está fallando Ojalá sea mi plus Boludo Ojalá no sea la bat Estaba andando bien Hasta que descubrí Que el golpe En serio Es que Si necesitan hacer un testeo De alguna batería Tráiganmela En serio Soy muy forro Soy muy forro Y aparte Las conozco Más o menos Porque Desde los 15 años 14 años Que tengo batería electrónica Y tengo 36 Hace 22 años Les puedo decir la verdad Cómo suena la bata Si viste Un cañonazo Pero Mirá Tiene Ojalá sea mi plus Ojalá sea mi plus Hermano De verdad Igual arriba La bata Andando un cañonazo Ojalá sea el plus Boludo En serio Ojalá sea el plus Boludo En serio Me dice Kevin Queda para que veas El La salida Del Del bombo Ojalá sea también Mi bombo Pero hace rato Andaba bien Viste Igual queda el video Ahí Kevin Así que Vale que me reclames Pero en serio Yo le saco La testeo bien A la bata Parece que Mi Parece ¿Sabes que anda? ¿Sabes que anda? A ver Vamos a poner el otro ¿Sabes que? El bombo El sonido Del bombo Vamos a hacer La que hacemos Siempre Los músicos Saben ¿Sabes que hacemos? Damos vuelta El plus Las salidas Cambiamos La salida La que está allá La pasamos allá Y la de allá Allá Oh sea malo Hijo En serio No suena Ojalá 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 No sea malo Bueno Kevin Por favor Ahí Mira el video Hijo Y ojalá Sea mi Ojalá Sea mi Plus Si che Puede ser que sea el plus Porque mira Ahí lo cambié Ves que hay que probar No puedo decir Para mi Es un cañonazo La bata Aparte Son baterías Este La SP11 Creo que Si no me equivoco Hasta el 1998 Creo que se fabricaron O sea que ya tienen Chorro mil años ¿Entendés? O sea no le podés Exigir más Aparte que están re buenas Bueno Probemos a ver Que onda Este es el volumen El 15 Ah también está Oh no Pero quería tocar el tema De Santa Fe No si Es la salida Che No es la salida Es mi plus Es mi plus Mi plus Diría La línea El cable Como le quiera llamar Mi hermanito A ver Que se Vamos a tocar Si con Santa Fe A ver No Ese no No ese no Bueno Vamos con ese Ahí está Bueno Probemos Porque ya se va La gente Igual En serio De verdad Este tema Este video Era para Para Kevin Porque Mi hermano Perdón Pasa que Ahora Esta es la segunda vez Que la pruebo Y no se corta Para nada O sea que Pablito Exas y group Está aprobado No sé por qué Siempre me suena El ¿Cómo es? El Sospecha El bombo Es la salida ¿Viste? Ojalá sea el Plu Claro Es verdad Ya no importa Nada En serio No escuché ese tema A ver Son cosas De la vida Nada más Aquellas Que suceden Sin pensar Tan simples Que parecen Nada Y a veces Duele Y yo lo sé Porque Mi suerte Nunca Nunca Cambiará Estas Hoy Ya Tan lejos Y no sé Que has sido De mis noches Sin tu amor Sé que estás Sola Y que me nombras Mis sueños Como yo a ti Y que despierta Me han contado Que tú estás Nombrándome Porque recuerdas tantas cosas Tanto amor Porque quizás estés tan sola Como yo Porque a pesar de ya no vernos Siempre estás Siempre estás Nombrándome Y sigue Y sigue sonando La fuerza que te atrapa Santa Fe Ven Que estás Hoy ya tan lejos Y no sé Que has sido Que has sido De tus noches Sin mi amor Sé que estás Sola Y que me nombras En tus sueños Como yo a ti Y que despierta Me han contado Que tú estás Nombrándome 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 Porque recuerdas Tantas cosas Tanto amor Porque quizás Estés tan sola Como yo Porque a pesar De ya no vernos Siempre estás Nombrándome 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 Porque recuerdas Tantas cosas Tanto amor Porque quizás Estés tan sola Como yo Porque a pesar De ya no vernos Siempre estás Nombrándome Nombrándome Sí, zafa Kevin Zafa Igual Ya es una batería Vieja ¿No? Para que no me olvides Para que no me olvides Nuevamente Para que no me olvides En estas pocas horas Que me quedan contigo Voy a arrancar Y arrancar de mi alma Mi mejor sentimiento Y en mil besos de amor Te lo daré Gracias 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 por tu adiós Mi negra hermosa Cuando veas Que yo estoy Y ausente Y me sientas Lejos De tu vida Yo te pido Que te vayas Lejos Donde no hayan Vientos Recuerdos De amor Y aunque sigo Tanto tiempo Tuyo Y aunque sigas Siendo tú Mi mundo Si he sabido Tanto tiempo Amarte Yo sabré Olvidarte Como lo haces Tú Y yo te juro Que rencor No habrá Sin renoches Te recordaré Si vuelves Hacia mí Los ojos Te diré Cariño Gracias Por tu adiós Espera Aguanta Va otro Te armo Otro banco Ahí Que bien Claro Que te clava La sombrilla Claro Que te clava Esta no Para jugar Un rato Ah Este ya lo hice Ahora voy a armar Una base De cumbia 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 Pero No Ah No Si De todo le pongo Se le dice Los changos Van a escuchar Que le dicen Le llaman Le llaman Sensibilidad Es para que Es como el corazón De tu ex Para que sea más sensible Para que la toque Y sea más sensible Bueno Escucha Ahí está Vamos con eso Tac Tuc Tac Tum Vamos Vamos a hacer la cachaca Ahí está Cabeza y pollo La cachaca Consiste En hacer Tac 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 Y el 7 Oh Ahí está Mirá Que lindo Que suena Mi hermanito Ese me gusta Como hace Los graves Me están Me están matando Los graves Que onda Hay que Hay que darle De caipra Para que no sea Tan seco Dijo Acá tengo que poner Si yo si Un hi-ha Un Güiro Como le dicen Todo El rayador Es un hi-ha El hi-ha Son los dos platillos Que se hacen Ese Para Uuuu Ya está Ya sé que tema va Acá vamos a poner Un redo Un redo blante Ahí está Ahí está Mirá Escucha Justo la La flaca Me había pedido Bueno Me había pedido Me había preguntado Si alguna vez Hice El matador Y si lo hice En el video Me había pedido De Me venía ese Y acá va a poner un tom Ese tom Que suena como a green Acaricia Ese bandido Ese bandido Este si es de bandido Ahí está Eso Da más gratis Uso también esos tones Miles de años Es malo Sigue usando Creo yo Surdo Que onda Si no Y eso Chinumiendo el bombo No sea malo Amigo Solo pienso En amarte Nunca voy Ay Dios Ay Dios A ver Si estoy hablando Todo Igual espero Que haya alguien Ahí Espero que no Se me embole En serio Es que hay que hacerlo Más grave Eso es más grave Y más agudo Vendría a ser Y ese ya es El extremo Vendría que sea así Ahí está Ah ya sé Que tema Ya sé Que tema Ya sé Que tema Es Que tema Es Eh Ahí está Mira Va Encima El chiste Es bien Fácil Está bueno Te da pena Ay Morena Pero es que he sido encadenado Es el recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No puedo ir No Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No puedo ir No Ay Morena Bajo tu amigo yo buscaba Bota de copes un cariño Ay Ay Morena Perdóname si te nacimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame Busca otro amor No puedo olvidarla No, no 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 Ay Que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no No Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño No solo te rompo el corazón Morena Morena Ese está bueno Oh Va ese tema Que se zone So Ese Fabián Che Alguien lo Alguien lo compartió el video Ah Alguien reaccione Ah si Mirá si hay reacciones ¿Cómo andan? Mandarle un saludo a mi hija Que va al Piaget Ah Esa Bien ahí Saludo para La hijita ahí De Fabián Ramírez Barranquilla Bueno Se fue en toda la mierda Ya me imaginaba yo Porque De verdad es Medio aburrido ¿No? Para el que no Que no le interesa La batería Es medio aburrido Pero bueno Mmm Al que le Al que le sirva Ya saben ¿No? No me escriban Por favor Esperá No tiene nada que ver Los tonos Pero bueno Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido Olvidarte Sábaro Siento las noches tan frías Sin tu querer Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Hay un Jake Que hace ese tema Que nunca lo han escuchado Que hace A ver Esperá Vuelta en el agua Y yo siempre te espere Como se espere La cual me hace El que sabe Sabe Y va a escuchar Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido Olvidarte A todo el tiempo Hace ese tema Siento vacío Si no estás a mi lado Entiendo como yo Te dejé partir Y cada momento Sufro tu recuerdo Vuelta a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere El amanecer ¿Qué más? ¿Qué más? Kevin, tenés vacío Creo que este es uno de los primeros temas de cumbia ¿No? Del mundo La mejor bata De la SP de 20 Y el que tenga alguna duda Que traiga alguna 20 Y la comparamos con la 11 Y van a ver Que la 20 Es mejor que la 11 Perdón Tuve la 20 Al principio Gracias a Dios La 11 También está re zarpada Pero la 20 La mejor Se te va a gustar mucho Ven junto a Luis Y abrázame Ven junto a Luis Gracias de verdad Los tres que se quedaron No puedo ver quiénes son Pero bueno No importa Muchas gracias de verdad Fabián Miguel Fabián Iván Orellana Incha el santo Gracias a todo lo que dejaron ahí comentarios Kevin, de verdad Tenés una bata Rezar paña Te mando un abrazo Un beso grande No en la boca Porque si no Mi señora se me enoja Este Hermano Tenés una tremenda batería Así que Gracias Pablito De Stasi Group Que no me hizo quedar mal Para los que Sean bateros Lo que sea Bueno igual Este video queda No importa ¿Estamos? Algún día Algún día me van a ver Más gente Los primeros temas de Bandido Tienen mucha bata Sí Pero no esta bata Es la bata de mi día Especial La de Bandido Tenían los tones Esos electrónicos Que te iba a decir Kevin La salida Fijate La salida La salida De los De los pads Ojalá sea mi Ojalá sea mi Plus No mi bombo Porque cuesta una banda Igual mi batería La SX Acepta cualquier Scratcho De bombo Así sea El más feo De todos Los sensores La acepta Full ¿Qué más te iba a decir? Gracias por poner El loguito A ver S.B. Puso el loguito Grande Con Kevin Vinimos De 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 Espera Ahí se ve ¿Se ve pendejo? Ahí te se ve Pendejo Gracias mi hermano Loco Excelente persona Usted Siga así Nada más que decir Este Espectacular La bata Uy son las dos Ya tendré que estar Dormiendo No tengo suel No tengo suel Ando Ando Mi ¿Qué iba a escuchar? Ah estaba escuchando Hoy estaba escuchando Con el negro Los mirlos Pero había un tema Que me abrazona Ah Ya Hay un Hay una banda Hay una banda De salta Que no me gusta Hay una banda De salta Que no me gustaba Porque Cuando Cuando estábamos Por tocar En un festival Nos bajaron Porque iba a tocar De esa banda Que era más conocida Y sonaba Ese Perdió la Argentina No sea malo Marea Roja Jamás imaginé Y si Enamorarme Así de ti De tu mirada De tu sonrisa De tu corazón No puedo No puedo soportar Que lo ames a él Quiero abrazar frente a mí Quiero beses Y yo por ti Muriéndome Amiga mía Ah No era ese el tema Bueno igual Tiene que escuchar ese tema Tan fácil que se ¿Por qué son así Tan zarpados Ese tema Profe Y los otros A ver Enamorarme Y tan difícil Olvidarte Porque en la vida Me juraste Song Amor Este y hoy Te busco Y tú no estás Y aunque me duela Ver tu foto Etrelo a mi corazón Rojo Por si mañana Te vuelvo a encontrar Ya no sé Disimular Llamo Y no te puedo Hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti Quiere volver Y algo en mí Te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Después te vas a tener que a las ocho de la mañana Perdón Quédate otra vez Ay labio De verdad te amo Otra vez Que mi corazón Olvida Amor Así no se olvida Y no se va No se va No se Ay dios Este tema me gustaba mucho ¿Por qué nunca más lo tocaste hijo? Aliados Ah eso lo grabaron en Armandito Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez ¿Por qué no te crees? Y me entreguese a mis brazos No quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y lo escucha Y este tema va para vos Sabes A tus alegrías A ese amor Que tú me das con garantía No renunciaré No renunciaré A esa flor Que tú me das todos los días A vivir constantemente enamorado A soñar Entre los dos De madrugadas No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a los besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a los besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú Me has de querer Yaira Merinda Samira Luis Nuestras princesas Cuentes con el Dile Hola Adri ¿Cómo estás? Cuentes con el Cuento ¿Cómo andan? Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Dile que es a mí Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que me sigas hoy Amorcito ¿Qué vas con él o te quedas conmigo? No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor sea que esta noche termine Andame y dile Que es al chino a ti nada más Y si no es río Pues dile Bien ahí Adri, acá mejorando, mejorando La verdad mejorando Se me hace acordar DJ Martín El tiempo lo agotó, se marchitó Y yo me conocí para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y aquí está Nuevamente Oh, este tema me gustó mucho Y seguimos con más éxito Sentimiento Tropical Adria, acordate que faltan 29 días para el cumpleaños del alfo Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Este tema también me gusta mucho Siempre pongo miradas canciones, boludo Pidan canciones ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Ya tengo una hora haciendo vivo Y no tengo el valor Ah, ya llevo una hora, hijo Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo nos pone vivir De la misma mentira No, no vayas presumiendo No, 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 no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Y desde el laboratorio de los éxitos Armandito y Richard Producciones Para la Argentina y el mundo entero Un éxito más Jesús y su grupo de aventuras Te esperaré, te esperaré Te diría sin lado mil veces Te esperaré Aunque te has olvidado mi nombre Aquí estaré Que hayan besado mi labio Te esperaré Yo cantaré, yo cantaré Hasta que ya dejé de latir Mi corazón Aun un éxito más allá de la muerte Yo te amaré Te esperaré Aunque este mundo sepa que no Te esperaré Aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré Aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré Te esperaré Ah, este tema me va a gustar mucho Tak, tur, dum ¿Qué sé? Ah, este tema me va a gustar mucho Y se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor Alzaba vuelo Era muy dulce Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando vuelos Se armarachó Tenía dueño Ay, qué dolor Para que salgas Palomita Ah, Pedriño Quiero una gorra mía Pero en negra Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Perdimos el invicto Después de Arabia Saudita ¿Así fue? Porque nunca me habíamos perdido ¿No? Escucha Vive Freddy Y Candela ¡CANDELA! Che onda Que ya es tarde ¿No? Ah, este Este te va bien dedicado Porque tú y yo Somos uno los dos Agrupación Grandela Hay moscas No corras No te alejes Que sin ti no es que viví No, en diciembre Se sortea El buzo El buzo Ah, cierto Bueno, cierto Adri Cierto Y en cada paso que des Cuando en casa Solo estés Tú te acordarás De mí Tu recuerdo En mi mente Estarás Solo en ti Porque sé que al despertar Solo en mí Tú pensarás Que yo ya no estaré ahí Porque nos hacemos tanto daño Si nos amamos Y que nos importa Si somos uno los dos Tantela Oh, mena Espera Con este puede ser Que salte derecho Ojalá que no Pero Oh, ¿dónde está? Oh, qué lindo Hermano Cuál es tu manía Peluqueada Chango Mira que ya no estoy cobrando gratis No Ah, no estoy cobrando gratis Vamos Esos dos ojitos Lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Y este Es el arbolito Ah no, y la muchachita Cocita linda Eh, ¿cómo anda el chango? Es el grupo de estas Yeah ¿Qué hemos perdido? Si, dos a cero Bien Uruguay, eh Aquella muchachita Que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita Rejornará Te siento mi amor Por su amor Bonito tema Este me gusta más Y nuevamente Con mucho cariño Ey Una cerveza fría Como ella Qué zarpados Qué timas que hacen O sea, no hay un cover Pero igual Te lo dice Pinta Pinta El papá de Leibón ¿O no? Ayer me di cuenta Que en la Plaza Alvarado Hay para jugar ping pong Vamos Alfonsina Ahora que Te conozco bien Comprenderás Que ya no quiero más Saber de ti Si para ti Yo siempre fui un perdedor Un pobre ser Que tiene nada para ofrecer Un soñador Poeta gris Que en su dolor Equivo con su corazón Amándote 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 Que cambies Que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste Que te va a jugar Oh Qué buen tema Estoy enfermo de amor Tuyo es Tuyo es mi pensamiento Amor Ah, faltan los golpes Ah, eso lo hacen en vivo Qué grande lo dí Ah, sí, de verdad Tuyo es mi pensamiento Amor 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 Tenerte Yo sueño Un retránsito Amor No sé De tu dueño Tu dueño En formato Uy, ese tema me gusta mucho Hace mucho no sentía Lo que siento en ese día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada Aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día Y ser parte de tu vida Sabes que estoy extrañando a dos personas Uno que era el Gonza Y uno que era la novia Y después era la ex novia Pero se armaba ahí el despelote Acá en los comentarios El Gonza de Castaner Salvo para el Gonza de Castaner Dios no sea la lori Ya no puedo hablar de nada Lo único que hago es mirarte Una que otra cara Cajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor Con la luna nueva Solo quiero regalarte Te juro que me hace falta un mentirado A ver si Maratea se pone las pilas Y hace una colecta Para que yo me compre un ventilador Por favor Este tema lo amo Lo amo este tema Porque fue el primer tema Que yo grabé solito la batería Nadie me ayudó Nadie me dijo Yo solo grabé la batería Y también Porque por eso se llama Maya la Maya No la Alfon En realidad se tenía que haber llamado Amaya Porque la chica que canta Ese tema con Alex Subago Es Amaya Montenegro No Maya Montenegro Ahí este Adri Escuchame Me acuerdo que esa noche Que la Que la Noelia me dice Que se llame Maya O sea tiraba nombres Y dice Maya Yo dije sí Después me fijé ahí Y es Amaya Montenegro Y le dije Se puede llamar Amaya No dice Maya Y ahora todo Alfonsina nomás le dice Oh está palac Me muero por suplicarte Ay Dios Que no te vayas mi vida Se puede llamar Amaya ¿Sabes qué? Amaya Amaya Vení Amaya Amaya Me muero por escucharte Y si las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas No tengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por aceptarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me dices cuando despiertes Me está acumulando en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan Oh me acuerdo de ese tema Ahí está Acá a ver si puedo yo escuchar Ahora va al revés ¿No? Paz Viste Después le van a decir No sé No sé cómo le van a decir Bebé le van a decir Ay por Dios lo que me espera No va más Adiós Porque un mendigo no seré Lloré Por ti Toda mi vida te entregué Amor Te quise como un perro fiel No va más Adiós Porque yo tengo dignidad No quiero más Ni una caricia reclamar Tal vez Tal vez Un día me valorarás No No Te doy la espalda Y digo no Aunque me mueras sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Te juro No, no Aunque mi alma diga así Tengo derecho a ser feliz Encima del otro día Ya se ha chapado un pendejo Te juro ¿No te han contado esa? Después ya te voy a contar Oh, dijo Olvida gritos tus caricias Oh no No, te juro Este tema me gusta Oye mi amor Yo te digo No Que te muevas Estás hasta las manos Este tema me gusta mucho Ah y después hay un tema Espera Pueden hacerte promesas De mil maneras de amar Pero el deseo de tu cuerpo Solo yo lo sé tomar Puede en otras manos Intentar tu piel acariciar Lo peor de todo es que no ¿Qué dice? No Se amar ¿In serio? No, yo creo que la Alfon se lo ha chapado al pendejo Porque el pendejito tiene más cara y tonto Sí, la Alfon se lo ha chapado Pero el volcán de tu pasión Solo conmigo Solo conmigo Puede estallar Eres mía Y de nada estar molesta Con Ah, suena ¿no? Ay no, pero es re tóxico el tema Escucha Me llamarás al sentir frío De tu noche en soledad Eres mía Y de nadie más Yo le llamo a tus caprichos Y tengo en tu corazón escrito Tú nunca Tú nunca Lo olvidarás Y es re tóxico Este día me gusta mucho Estamos enamorados Oh, oh, oh Pero a la vez estamos mal Ah, ah, ah La solución se ha complicado Oh, oh, oh Porque la gente habla de más Ah, ah Traté de ignorar Toda esta confusión No, yo no voy a andar de guardia espalda No voy a andar de guardia espalda Yo creo que ella es más celosa que yo Depende, ¿no? La solución Dejemos todo atrás Y siempre junto hasta el final Porque eres tú mi amor Eres tú la Querer Eres tú la ilusión Que ha llenado mi ser Porque eres tú mi obsesión Dueña de mi corazón Le doy gracias a Dios Por brindarme tu amor Eres la mami que yo quiero Eres la mujer que yo prefiero Si no seas rompido Yo me muero Eres la reina de mi vida Quiero que tú sepas que te quiero Y toda mi vida yo te entrego Eres tú la mami de mis sueños La alegría, la anestesia de mi corazón Que muere por tus besos Cumbia Juan Y ese Ah, sí, qué buen tema Tengo el corazón Golpeado mi mal herido Y la botella fría La que alegrar mi vida Cumbia Juan Me gusta mucho Cumbia Juan Oíste, escucha Fui, conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día de hoy está ahí Hoy que ahora que amanece Tú no estás Escucha Oh, este es la super hobby Yo escuché por acá Que hay una super hobby No, nada que vea Escucha Hola gachinha Vosé me fais enloquecer Nesa balada Eu quero ficar con vosé Vai ser todo O nada Tu bebi niña Tu cuerpo todo es usual Esa mirada Me espetó una cosa fatal Provocante Oh, qué buena Que me hace mal Princesa La dueña de la noche Vosé ya conquistó Mi corazón Qué belleza La chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Tú te pones loquita de la noche Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila, nena con Y te también está bueno Cumbia, baby Esto es Mano arriba Big wave P-P-P-P-DJ Cómo quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si así en las dos Y no hay señales de voz Llegarán las tres Pero vos no apareces A las cuatro lo sé Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé La cinco chester de Paraco Cualque cosa que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé La cinco chester de Paraco Cualque cosa que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Todo comenzó bailando Aquella noche no tengo los mil tequilas Amé como sonreías Amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Y pareces nerviosa Y pareces nerviosa Vestidito rosa Esa noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Amé el resto de mi vida ¿Y este? Ah, ya ¿Y este? Ah, tiene intro Vamos ¿Qué lindo que te queda Ese luz bronceado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así Yo me muero De amor Tú no pares Por favor Baila negra con Marama Uy, ese tema No Acá sí salta el derecho de autor Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Ah, es cierto que no te gusta la bachata, ¿no? Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Ya era Uy, ese tema está bueno Mi vida Uy, ese tema está bueno ¿Sabías Que te amo? Mi vida Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobardes No creo que seas cobardes Que lo bueno dura poco Sé que te sientes encerrado Como un loco Pero porque no hablaste Ahora es más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando estás con ella Algo te hará falta Sentirás mi aliento Río por desvalar Ojalá tus manos Fueran al tocarla No podrás amar Uy, ese tema Uy Es de Colocari ¿Sabías Que te amo? Un día santa vecina Mi vida Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Y al espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Eso es en verdad No puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Es junto a ti Y lo usaré solo para decir Que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que lo miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos Que te vuelvo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Decirte que Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que yo siento Que si me ven con otra En una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tus internas metí Baby, ya yo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que ya mismo incendia Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy En tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Ahogándome Los muchachos están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila ahogándome Ay Las marritas Ceteándome Ay Que dónde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que yo siento Que si me ven con otra en una disca Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Hoy me siento cansado Y no sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento Es mi audio, ¿no? Ah Es de mi video, lo es A ver si me dan una mano, eh Que se usa mi amor Porque mi corazón Lo están matando Que se usa mi amor Porque mi corazón Lo está desluzando Yo necesito Que a mí me quiera Que a mí me quiera Pa' ser muy feliz Yo necesito Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito Alguien No, no, gente Esta se me hizo re tarde Pasen a ver el video Chao Chao Chao